La gran marcha de maestros se tomó la capital del país con manifestaciones venidas de todas partes o manifestantes que vinieron de todas partes o llegaron a Bogotá para decirle al gobierno Santos que no les tome del pelo popularmente, que no les mame más gallo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, se llama La Gran Toma a Bogotá. Se trata de más de 600 maestros quienes han llegado aquí a la capital de la República a protestar en contra del gobierno nacional por, según ellos, los acuerdos que no le ha cumplido por parte del Ministerio de Educación, por parte del gobierno. Pero, ¿cuáles son esos acuerdos? ¿Qué le están pidiendo al gobierno? Esto dicen los maestros. Bueno, venimos indignados contra este gobierno de Juan Manuel Santos que no ha querido atender las peticiones del Comité Ejecutivo de la FECODE que están plasmadas en el pliego de peticiones. ¿Cuáles son esas peticiones? Bueno, queremos que se brinden mayores recursos para el sector educativo igualmente que se atiendan algunas deudas del Magisterio Colombiano. Al gobierno nacional le estamos exigiendo educación digna, educación de calidad, mejores aulas, mejores salarios. Nos está mamando gallo con la salud, porque ya tenemos un año de estar haciendo la prórroga y sin embargo no lo soluciona. Nos está mamando gallo además con la educación en el sentido de que quiere que las escuelas se conviertan en cuidaderos de toda la jornada en los estudiantes. Que no es posible que ya estamos culminando el quinto mes, el mes de mayo, y todavía aún no se ha concertado un reajuste salarial para todos los trabajadores estatales. Así como está invirtiendo en otros sectores, el sector educativo también se ha tenido en cuenta en infraestructura para los niños. El gobierno ha dicho que este paro nacional de maestros es injustificado, pues según ellos han cumplido con los acuerdos a los que han llegado con los gremios de maestros de todo el país. Desde Bogotá les informó Yair Díaz.